Bonita mañana, bonito lugar, bonita la cama, que bien se ve el mar. Bonito es el día, ya acaba de empezar, bonita la vida, respira, respira, respira. Mi teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa que vivirá, si ya no le interesa, que se irá, si no vale la pena. Se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja a la tierra, la vida es un chiste con triste final, futuro no existe, pero yo le digo bonito. Bonito, todo me parece bonito. Bonito, todo me parece bonito. Bonita la paz, bonita la vida, bonito volver a nacer cada día, bonita la verdad no suena mentira, bonita la amistad, bonita la risa, bonita la gente cuando hay calidad. Bonita la vida, bonita la gente que no se arrepiente, que gana y que pierde, que habla y no miente, bonita la gente. Por eso yo digo bonito, todo me parece bonito. 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 Bonito, que bonito, todo me parece bonito. Bonito, todo me parece bonito Amar la mañana, la casa, la zamba, la tierra, la paz y la vida que pasa Bonito, todo me parece bonito Tu cama, tu salsa, la mancha en la espalda, tu cara, tus ganas el fin de semana Bonita la gente que viene y que va Bonita la gente que no se detiene Bonita la gente que no tiene nada Que escucha, que entiende, que tiene y que da Bonito, porque bonito, pero bonita la rumba Bonito, José, bonita la brisa que no tiene brisa Bonito este día, respira, respira Bonita la gente cuando es de verdad Bonita la gente que es diferente Que tiembla, que siente, que vive el presente Bonita la gente que estuvo y no está bonito Todo me parece bonito Todo me parece bonito Que bonito que te va Cuando te va bonito Que bonito que te va Que bonito que se está Cuando se está bonito Que bonito que se está Que bonito que te va, cuando te va bonito, que bonito que te va Que bonito que se está, cuando se está bonito, que bonito que se está